Con la intención de hacer frente a la temporada de sargazo y al mismo tiempo cuidar la erosión de los blancos arenales, se implementarán diversas acciones, entre las que destacan capacitación a los hoteleros y empresarios con concesión de playas para limpiar sus frentes del alga marina sin llevarse la arena, además de sacar el sargazo en embarcaciones hasta el muelle de constituyentes, así lo mencionó la presidenta municipal de Solidaridad Lili Campos Miranda. Entrevistada posterior a una reunión privada con empresarios, la presidenta municipal dijo que el programa estará arrancando entre el 21 y 23 del presente y la próxima semana estarán realizando una prueba piloto. Estamos planteando que estemos arrancando por ahí del 21 al 23, más o menos en esta fecha vamos a estar arrancando ya lo que será el programa de sargazo y lo vamos a hacer por supuesto también coordinados con ellos, con la marina. Estamos trabajando, la verdad es que también con alguna iniciativa privada, con lo que refiere también aquí a este muelle de la constituyentes donde Ultramar nos va a permitir ocupar el muelle para poder estar nosotros ahí recolectando de alguna manera el sargazo y sea mucho más ágil el poder sacarlo. Sin embargo... Sin que pase por la arena. Como no está, exactamente. Y como no... Sin embargo, como no es un muelle propiamente preparado para sargazo, se van a hacer algunas adecuaciones, pero ya se ha estado trabajando con ellos y también la marina ha estado también ya coordinada como SOFEMAT con lo que es Ultramar y estaremos haciendo considero la prueba piloto de si eso va a poder funcionarnos para poder sacar el sargazo. Esa prueba piloto ya será la siguiente semana. Ya les estaré comunicando, si sí se pudo, pues perfecto, porque ya estaríamos avanzando un poco en ese sentido y eso nos va a permitir que el retiro del sargazo del agua de Ultramar sea mucho más rápida. Por otra parte, indicó que están haciendo pruebas y acciones para el depósito final del sargazo. La intención, añadió, es meterlo en contenedores y llevarlo a empresas que lo utilicen y lo procesen. Estamos pretendiendo, al menos nosotros como gobierno, vamos a disponer el sargazo en contenedores que estos serán llevados a un proceso. Hay empresas que se dedican a reutilizar, digamos, a procesar el sargazo y convertirlo en algún producto y esto nos permita evitar que se esté contaminando nuestro medio ambiente, nuestro suelo y sobre todo es lo que nosotros estamos pretendiendo. Esperemos que sí nos resulte, porque también sabemos que el tema del sargazo, como bien lo mencionaba el comandante de la Marina, como bien lo mencionó la bióloga de la Secretaría de Medio Ambiente, pues estamos en la prueba-error, estamos experimentando qué es lo que hoy funciona mejor para poder resolver este fenómeno natural de la limpieza más que nada del sargazo, el recal y que llega. Con la edición de Pepe Mata para Notivisión, Edgar Olivares.